Quiero empezar dando un agradecimiento especial a los medios de comunicación que tomaron este tema como prioritario y por eso el día de hoy nos acompañan. De igual manera, no puedo dejar pasar desapercibido el acompañamiento que siempre he tenido por parte de mis amigas de la bancada. Gracias, diputadas, por acompañarme el día de hoy. Compañeras y compañeros que nos acompañen el día de hoy, ¿alguna vez se han preguntado cómo sería su vida si no pudieran decir lo que sienten? ¿Cómo sería su mundo si lo percibieran diferente? ¿Cómo sería ver, escuchar y sentir todo, pero no poder responder a eso? El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social o económica, caracterizada por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. Referirnos al espectro autista es hablar de un grupo de particularidades, ya que existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con este trastorno. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que uno de cada 160 niños vive con TEA. En México, esa relación es de uno por cada 115, es decir, en nuestro país 400 mil niñas y niños aún viven con el fantasma del estigma que durante décadas ha sido el trastorno del espectro autista. En el año 2007, la Asamblea General de la ONU instauró el 2 de abril como el Día de la Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de destacar la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en todos los aspectos sociales. La conmemoración de este año se enfoca en la educación, inclusiva como clave de transformación de los objetivos de desarrollo sostenible, manteniendo el compromiso de no dejar a nadie atrás. En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hacemos nuestro este compromiso. Nos comprometemos no sólo a escuchar, sino a evitar que sus palabras se desvanezcan, a evitar que el desconocimiento y la falta de empatía sigan limitando la vida de las personas con TEA y de todas sus familias. Compañeras y compañeros que se encuentran con nosotros el día de hoy, hoy debemos de ser la voz de las niñas y de los niños, de los hombres, de las mujeres que viven con autismo. Debemos garantizar a las familias que tengan acceso a los tratamientos médicos y terapéuticos, a oportunidades de desarrollo y a una vida plena como integrantes de la sociedad. Es por ello que los invito a seguir trabajando para cerrar la brecha entre las personas con este trastorno y su entorno, valorar la singularidad con la que ven su realidad y luchar a su lado, por un mundo, por ese mundo que también sea de ellos. Muchísimas gracias. Gustán, vamos con las preguntas. Tenemos a Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día, diputada. Hola, buen día. Preguntarles que si hay una estadística, un padrón de cuántos niños en México y de qué edades tienen este padecimiento. Y también si a nivel educativo hay escuelas que están preparadas para atenderlos, porque a veces se dan cuenta muy tarde cuando los niños tienen este problema y no hay especialistas, y menos en las escuelas, para atenderlos. Y eso significa también retraso intelectual para ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo implementarlo eso en el sector educativo? Pues para que se les tome en cuenta incluso que hubiera escuelas especiales o algún salón, no sé, porque ya pedir escuelas especiales es mucho, pero que hubiera un proyecto para atender a estos niños. ¿Cuántos existen si tienen este dato? Y también las edades. Gracias. Bueno, pues el trastorno del espectro autista lamentablemente es una condición que no podemos encontrar la causa. Los niños nacen neurotípicamente normales, como lo podríamos decir, pero a partir de los dos, tres años empiezan a manifestar pues algunas características. Algunos pueden ser no verbales, algunos pueden, de repente somos aquellas familias que decimos como que el niño se pierde en su mundo, como que el niño presta atención a otras características. Solamente el diagnóstico es posible a través de un neuropediatra, porque tenemos que hacer diferentes exámenes a diferentes escalas. Aquí es importantísimo que durante la primera infancia, alrededor de los 10 años, nosotros tengamos acceso a terapias, a psicólogos y también a algunos tratamientos médicos. Lamentablemente, este trastorno solamente ahorita tiene, pues por medio del sector privado, la atención, porque por medio de USAER sí encontramos con maestros de educación especial, pero no son suficientes para todas las escuelas. Lamentablemente, la cifra de diagnósticos con niños con TEA sigue aumentando año con año. De hecho, el color azul es el que representa este trastorno, porque si nos vamos de 10 niños que lo padecen, 8 son niños. Por eso es el color azul de este espectro autista. También nosotros, como grupo parlamentario, el pasado mes de noviembre, cuando estuvimos discutiendo el presupuesto, presenté una reserva que solo pedía 5 mil millones de pesos, 2 mil más que la Secretaría del Deporte que tiene el Presidente de la República. ¿Qué necesitamos hacer? Concientizar. ¿Para qué queríamos ese presupuesto? Para educar a toda la sociedad, porque a veces el desconocimiento nos compromete a tener grandes errores en su educación. A veces los maestros no están preparados para tener a alguien diferente en sus aulas. ¿Y qué pasa? Los hacemos a un lado. ¿Qué pasa? Los marginamos, los discriminamos. Y esto, para ellos como niños y como familias azules, representa mucho, porque representa un atraso. El compromiso de nuestra bancada es hacerlos visibles, es darle esa voz que ha sido silenciada, esa voz que no ha sido escuchada. Y por eso, durante todo este año, y el año que sigue y el año que termine esta legislatura, vamos a poner un especial énfasis en darles esa voz y en hacer que la sociedad los acepte. Porque no son diferentes, son seres humanos como todos nosotros y merecen tener acceso a todos los derechos. Los padres de familia, ¿cómo se pueden dar cuenta de esta situación? Porque ya, no sé, si ya es tarde cuando reconocen que tiene algún problema, porque dicen que ya es tarde, pues cuando empiezan ellos a ver que el niño es diferente, que no aprende como otros, incluso van a la escuela y como decía, los relegan, porque, bueno, si los maestros tampoco están capacitados para un niño normal, para uno que tiene este problema, ¿cómo hacer? Pues hacerlos visibles para que a temprana edad ya estén ellos recibiendo esa atención y sobre todo en el sector salud, pues difícilmente hay especialistas para atenderlos. ¿Qué van a hacer pues para que realmente el gobierno se haga cargo de esto, de la atención de estos niños? Pues principalmente necesitamos conseguir el presupuesto, porque consiguiendo el presupuesto lo podemos destinar ya sea Secretaría de Salud para dotar a aquellos hospitales, centros de salud, del acceso gratuito a neuropediatras, a especialistas, a psicólogos, porque solamente ellos son los que pueden hacer este diagnóstico. También este presupuesto lo tenemos que destinar a educación para capacitar a los maestros, para tener las herramientas necesarias, como también sería un psicólogo en todas las escuelas que los pudiera atender. También nosotros estamos visibilizando con campañas, que es lo que ahorita, lo que podemos hacer con lo que tenemos, que es prácticamente cero presupuesto para autismo. Los estamos haciendo a través de asociaciones civiles, los estamos haciendo con aquellos diputados, como es el caso de mis compañeras, que a través de sus estados también están haciendo visible este trastorno. Usted me hace mucho énfasis de cómo como padre de familia yo me puedo dar cuenta de que mi hijo tiene este trastorno. Al hablar de un trastorno y sobre todo de un espectro, no tenemos características o singularidades específicas, porque al ser un espectro es diferente, como somos diferentes nosotros. Hay niños que pueden ser verbales, hay niños que no pueden ser verbales, hay niños que pueden interesarles ciertas ciencias y hay otros niños que no se les pueden dar esas ciencias. Hay quien presenta problemas en la motricidad, no puede caminar, no se puede hacer valer por sí mismo, hay otros que al contrario son excelentes deportistas. Entonces, para decir en específico qué características son las que prevalecen en un niño con el trastorno del espectro autista, no me podría clasificar. Si hay algunas que podemos tomar en cuenta, pero solamente un diagnóstico por un especialista es el que nos puede dar con certeza si padece el niño de esta condición. Aquí sería, algunas veces alinean cosas, son súper sensibles. A los sonidos, no tienen tanta interacción social, sin embargo, hay quienes son muy sociables también. Hay niños, por ejemplo, que son excelentes con las ciencias exactas, hay otros niños que son excelentes con las artes, como pudimos ver con una exposición que tuvimos el pasado jueves que fue propuesta por la diputada Federica Quijano del Partido Verde, donde pudimos también observar que a ellos cuando algo les gusta son excelentes y no tienen competencia en lo que hacen. Entonces, aquí no podemos a ellos clasificarlos, sino aceptarlos como parte de nuestra sociedad, porque son el grupo vulnerable más grande y a quien menos les hemos puesto atención. Por eso es el compromiso de esta bancada, de hacerlos visibles y hacer que la sociedad los acepte, porque ellos también forman parte de esta sociedad. ¿Se de acuerdo? Aparte del psicólogo, del… Puede ser paido, psiquiatra, cuando necesitan medicación también. También tienen que llevar a algunos maestros sombra, porque necesitan también dentro de la educación básica inicial quien los guíe en los primeros años, porque los primeros 10 años son cruciales. Ya cuando se te diagnostica como un adulto, pues tendría que ser con un psiquiatra o con un psicólogo que te ayude a canalizar tus emociones, porque otra característica que se puede dar dentro del espectro autista es que son personas que son muy poco tolerantes y también son muy literales a la hora de manifestarse. Ellos no se pueden andar con rodeos, ellos dicen específicamente qué les gusta y qué no les gusta y de ahí no los podemos sacar. Muchas gracias, estamos por terminada esta conferencia de prensa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos.